Sorprendidos se mostraron las diversas autoridades y dirigentes sociales respecto a los beneficios que entregaría a la comunidad la cámara hiperbárica que se encuentra en el Hospital San Pedro Los Vilos y que por ignorancia, según reconocieron los presentes, aún no se pone en funcionamiento. Tal información fue entregada a través de un seminario realizado en el restaurante El Encontro, ubicado en la Ruta 5 Norte, a 10 kilómetros al sur del balneario. Aquí, expertos del Hospital del Trabajador, liderados por la médica cubana Tatiana Capote, dieron a conocer una vez más los alcances de este instrumento tecnológico que abarca una serie de patologías que pueden ser tratadas, como problemas de presión, heridas, diabetes, entre otras. Así lo reconoció el diputado por el noveno distrito, Luis Lemus Aracena, quien dijo que este tipo de servicio debiera ser incorporado como política de servicio salud pública. Y que a mí me ha parecido muy adecuado porque en ese seminario han expuesto médicos que trabajan las cámaras hiperbáricas, que trabajan con esto en toda la extensión que puede hacer una cámara de este tipo. La verdad que yo no había estado, y era un absoluto ignorante, digamos, del trabajo que se hace. Porque uno siempre lo asocia a las enfermedades que puedan padecer los pescadores, exclusivamente. Y no es así. O sea, esta cámara, la verdad que debería estar ubicada como un instrumento de medicina pública. Por la cantidad, digamos, de terapias y de elementos que podría considerar una cámara esta. La idea es trabajar unidos para poder, de una vez por todas, poner en funcionamiento esta cámara hiperbárica, que hoy se deteriora por el paso del tiempo en el patio del recinto hospitalario, precisó la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de los Vilos, Eulalia Rojas. Si nosotros trabajamos unidos, como se dijo acá en este seminario, yo creo que esto se puede echar a andar. No es solamente para los pescadores, ni como dicen, que es para una u otra enfermedad. Es para todas las enfermedades. Yo creo que acá en los Vilos tenemos mucha gente enferma de diabetes. Entonces, creo que para ese problema está la solución. Para el dirigente de la pesca artesanal, Enrique Altamirano, el beneficio de contar con una cámara hiperbárica en el centro asistencial local ya es un lujo. Y el tema debiera socializarse más y con mayor información a la comunidad. Yo creo que es conveniente de que esto se socialice más, que se masifique más la información, para que nuestra comunidad en sí tenga el conocimiento necesario y pueda saber que los beneficios que tiene esta cámara para todos, los niños más chicos, incluso hoy nos mostraban que eran niños de cuna, hasta los más viejitos que pueden tener acceso a este tipo de beneficios. Y me llevé una sorpresa bien grata en el sentido de que los que venían a exponer tenían los conocimientos necesarios para que nosotros pudiéramos transmitir esto también a la comunidad. Para el empresario Augusto Yangrandi, quien hace cerca de dos años donó la mencionada cámara hiperbárica al Hospital de los Vilos, dijo que en esta oportunidad se ha creado mayor conciencia en la población respecto al real alcance que tiene para la salud de los Vilos, la instalación y puesta en servicio de este instrumento. Creo que hay una conciencia de grupos de llevar adelante este trabajo en equipo. Hemos hecho una mesa de trabajo, se ha establecido, para en este periodo rápidamente de este nuevo gobierno también avanzar en lo que se había partido y que se dejó estar, en verdad, mucho más de lo que se debería haber dejado. Y yo creo que vamos a lograr con todo nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, lo que es tan importante para las diversas patologías que hoy día se tratan con tanto éxito y con tan buenos resultados en la medicina hiperbárica. La cámara hiperbárica que hoy yace en el patio del Hospital San Pedro de los Vilos cuenta con toda la tecnología para atender pacientes en diferentes patologías. La medicina hiperbárica, también conocida como oxigenoterapia hiperbárica, es el uso médico del oxígeno a presiones por encima de la presión atmosférica, concretamente por encima de 1,4 atas, esto es, atmósferas absolutas. Bajo numerosas condiciones, el principio terapéutico de la medicina hiperbárica reside en el incremento de la presión parcial del oxígeno en los tejidos. La presión parcial de oxígeno alcanzable mediante esta terapia es muy superior a la que se conseguiría respirando oxígeno puro en condiciones normobáricas. Su uso puede ser aplicado para curación de úlceras por diabetes, algunas enfermedades neurológicas, articulares, etc.